Ahogar. Causar la muerte de una persona o un animal por asfixia. Causar sofoco o sensación de ahogo, el excesivo calor o el enrarecimiento del aire. Hacer sentir angustia, congoja o tristeza a una persona. Matar a alguien una planta o una semilla o matarlas, el exceso de agua, el hecho de estar demasiado juntas unas con otras o la acción de alguna planta nociva. Apagar o sofocar un fuego con una cosa sobrepuesta. Hacer entrar un exceso de combustible en el carburador de un vehículo, lo que impide la combustión. Impedir o frenar la existencia de una realidad o el desarrollo de un proceso. Apagar o extinguir una actividad o una cualidad espiritual. En el juego del ajedrez poner al rey del jugador contrario en una posición en la que cualquier movimiento que realiza lo coloca en jaque y deja la partida en tablas. Cocer a fuego suave una vianda. Morir una persona o un animal por no poder respirar. Tener la sensación de no poder respirar, especialmente por el excesivo calor o por enrarecimiento del aire. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Adiós!